Hola que tal familia Dorada, un saludo cordial para todos ustedes, muchas gracias por seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, recuerden que también tenemos canal de Youtube, bueno vamos a hacer un balance de lo que es el departamento médico, para eso nos acompaña nuestro médico, Sergio Álvarez, bienvenido y bueno, contémosle a toda esa familia Dorada como se encuentran nuestros jugadores Saludos, bueno, tenemos 4 jugadores del departamento médico, Gustavo Torres que ya gusta más de 40 días en el departamento médico por una lesión en el pie derecho, una tendinitis del pie al anterior, más o menos le quedan por ahí otras 2 semanitas de rehabilitación y ya para entrar a la parte del preparado físico, lo que es David Contreras, viene con una lesión del adductor largo, de pierna derecha y todavía más o menos son 4 semanas de rehabilitación porque es una lesión grado 3 que tuvo en ese adductor, entonces necesitamos todavía trabajarle bien y que es el que te dice muy bien. El otro es Silberto Alcatraz García que tiene una lesión, una lesión del, un esguince al colateral medial de la rodilla derecha pero apenas está empezando rehabilitación, ya solamente un poquito más de 10 días en rehabilitación, ya quedan más o menos entre 4 o 6 semanas más o menos de rehabilitación dependiendo de cómo evolucione. Y el último jugador que tenemos es Andrés Rentería que tuvo una lesión del gastronemio medial de la pierna izquierda, es el músculo gemelo, bueno dicho digamos eso, y lleva 2 semanas, le quedan otras 2 semanas para mejorar ya completamente y entregarlo también a la parte del departamento de preparación física. Perfecto médico, muchas gracias por ese reporte, ahí está entonces Familia Dorada para que estén al tanto de todo lo que ocurre dentro de nuestra Casa Dorada.